Música Demasiada tarde, Luciano Si, rápido y frío Que bueno, ¿sabes? Mmmmm ¿Por coma tenés, Oriano? Si, le pongo Adiós, va Morrones, rojos, pimienta Uhhh Listo Soja texturizada Rehidratada Con morroncitos, salsita de tomate, ajo Cebollita, morren Pimentón Para unas empanadas Bordi veganas, marihuana ¿Le falta eso? Cañamo Tiene mucha proteína En cañamo, semillas de... ¿Tenés pan? Eh, no como un poquito Soy vegano nivel 6 Pero... por ahí no se No creo que se pueda, eh Son malos ¿Puedes ponerle trap de fondo? Si Mandale sacra una foto y mandale a vos Mirá esto No mirá Por favor Me siento re zafada No me siento olina Me morí de calor Me morí de calor Toda la tierra en la cara tengo No es lo que se está empanada Es horrible Devuelvanla Horrible esta ¿Un taco? ¿Un taco? ¿Eh? Sos rápida y furiosa Para hacer empanadas Sos rápida y furiosa Es que trabajé en una panadería Ah Igual, si, son las mías Bueno, ¿qué es esto? Son las reglas No pasa nada No sé cómo hacían las chicas ahí Bueno, entonces esto Me lo puedo llevar, eh Obvio Tenés para bastonear después Si A un toque Veinte minutos de horno Miren qué bueno que esté Miren Charlie, mátame Carrie